El presidente Porsche me dice, el día que tú saques esa marca de aquí, tú vas a venderlo. Peñado de Sanz. Un destacado empresario. CEO, presidente, representante de la marca Porsche en República Dominicana. El primer pedido que yo hice fueron como 200 y pico mil dólares. Yo no lo tenía. Cuando yo llegué a la universidad en Estados Unidos, yo me compré un Porsche. ¿Y el inicial cómo lo conseguiste? Tú me mencionaste que tu padre tenía el dealer. Tenía un padre, obviamente, que sí. Tenía sus negocios, tenía todo. Yo decidí que cuando yo me graduara, yo no le iba a pedir un peso más. ¿Y cuánto tiempo te tomó llegar a ser rentable? Pasó algo terrible. No tengo dinero para pagar los carros que están listos. Yo tenía que tomar una decisión de que si yo iba a seguir con Porsche y empujando la marca fuerte, o yo me iba a quedar en el otro barco, vamos a decir. Yo estaba contra la espada y la paré un poco y yo tenía que tomar una decisión. ¿Cómo un joven de 27 años le confía en una marca tan exclusiva como Porsche? Señoras, este podcast es un podcast muy especial para nosotros tres, por lo menos, Jacinto. No, es para mí, es para mí también. Porque somos muy, muy, muy fanáticos de la marca. Entusiastas 100%. Y de verdad que muchas gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Para nosotros, Abacus, es un honor estar contigo aquí. Y en esta ocasión en Trey Talks tenemos a Jacinto Peinado. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy, muy ansioso y muy contento porque, aunque no me gusta hablar mucho de los comienzos y de cómo fue, porque hay alguien que me dice que siempre, como que no habla del pasado, aunque sea bueno, aunque sea malo. Pero yo creo que las nuevas generaciones deben conocer muchas de las cosas que pasan cuando uno se lanza a buscar un negocio, una marca, un sueño y hacerlo realidad. Y bueno, estamos en mi segunda casa, que es básicamente algo que construí y que para mí me llena de orgullo lo que hago, mi trabajo. Y para mí no es trabajo. O sea, para mí venir aquí por la mañana es algo muy especial. O sea, tengo más de 20 años con la marca, pero cada día que me levanto, como tú con tu 911 cuando lo prendes, o sea, yo me siento motivado de venir a mi trabajo todos los días. Jacinto, tú dijiste segunda casa, pero los emprendedores sabrán que tu negocio se termina convirtiendo prácticamente en la primera. Sí. Hay que decir la segunda. La segunda. ¿Qué tanto tiempo fue tu primera casa, esto aquí? ¿Qué tanto tiempo en ese inicio tú dedicabas hasta aquí en este espacio? Mira, tú sabes que Porsche comenzó en una esquinita de la Kennedy, donde mi padre, que era el presidente y dueño de Delta Comercial, me cedió una esquinita. Eso fue en el año 99. Yo tenía uno, dos carros que yo tenía en inventario que podía comprar y traer con el capital que yo tenía. Y él como que me dijo, mira, ponte ahí en esa esquinita, no te salga mucho para acá, no te pegue mucho de lo Toyota. O sea, Toyota y Porsche estaban en el mismo showroom. Sí, y Lexus también. O sea, estaban en el mismo showroom y yo tenía mi equinita, aunque trabajaba en la empresa de Toyota, pero lo que no quería era como que se viera como que era parte de, sino que era, era otra empresa, porque era una empresa que yo constituí. Y luego pasé al lado, enfrente, donde estaba Alfa Motors, que era donde nosotros vendíamos las gomas y los aceites. Y ahora está Autohouse, en ese edificio. Nice. Ese fue, vamos a decir, donde Porsche estuvo siempre compartido con alguien, compartido con Toyota la primera vez, compartimos con Volvo ahí en el edificio Autohouse. Y aquí en el 2007, si no me equivoco, no mentira, 2007 no. Fue como en el 2001, 2002, por ahí. Nosotros construimos aquí, era un pedacito mucho más pequeño, era básicamente el medio, cabían cuatro o cinco carros. Y durante todos estos años hemos ido evolucionando, hemos ido agrandando el showroom. Esa parte posterior de frente mía, había un área de cambio de goma, aceite, filtro, que quedaba expuesto afuera. Pero vimos la necesidad de agrandar el showroom. Y no sé si ustedes se acuerdan, en esa parte posterior que yo les expliqué, estaba Ferrari Maserati. Claro que sí. ¿Tú te acuerdas? Entonces, un día, esta historia es muy buena, un día viene el presidente de Porsche, Latinoamérica, y ellos no querían saber de las otras marcas. O sea, para ellos... Que estén juntos, eso no... Ninguna marca quiere estar cerca de otra que compite. Competencia. Y si la tiene el mismo distribuidor, es todavía peor. Porque te ponen en lineamiento para tú no competir entre una y otra. Entonces, un día, el presidente de Porsche me dice, aquí mismo, donde estamos nosotros sentados, estábamos haciendo un recorrido y me dice, ¿Cuánto Porsche tú vende al año? Y yo le dije, no, tú sabes, porque tú eres quien me lo vende. Y dice, ok. ¿Tú no quisieras vender doble? Y yo le digo, claro, yo quisiera vender doble. Me dice, el día que tú saques esa marca de aquí, tú vas a vender doble. Y me dejó pensando... Me dejó pensando... Hasta que en un momento dado, tomamos la decisión de no tener esas marcas más aquí y solamente tener Porsche. Y él tuvo razón. O sea, el mercado, el segmento, el negocio se duplicó. No de un día para otro, sino en un periodo de, te podría decir, algunos cinco o seis años. El negocio fue creciendo, creciendo. Y obviamente, el que venía a buscar una de esas otras marcas, que ya no estaban, veía un Porsche deportivo 911, porque eran los carros que competían con ellos, y se iba por ahí. Yo le imagino, Jacinto, que las Cayenne están everywhere aquí. Cada vez que tú vas manejando, y ves una Cayenne, y dices, wow, se cumplió la visión. Se cumplió la visión. Me imagino que cada día te pasa. Pero, si damos un paso atrás a tu inicio, que probablemente iniciaste este negocio bien joven. ¿Qué edad tú tenías? 27. Yo empecé 27, 28. Este negocio. Pero te voy a, nos vamos un poquito más para atrás, para yo decirte cómo fue. Claro. Que es importante. Digo, si me quieres preguntar algo más. Claro, no. Básicamente, yo quiero saber cómo un joven de 27 años se va, no sé, barco, avión, a Alemania, y le confía en una marca tan exclusiva. Tan prestigiosa. Como Porsche a un joven de esa edad. Y en esa misma línea, para agregarle algo, si tú tenías experiencia también con vehículos, antes de esto, siempre mencionaste que tu padre tenía el dealer. Claro, porque yo labore, no, le voy a dar un recuerdo. A mí siempre me gustaron los Porsche, desde pequeño. Desde el autódromo, que yo iba a la cumbre, con mi tío, que corría carro, corría un Porsche también. Y siempre me fascinó cómo un carro tan pequeño con el motor atrás, que la gente decía como que estaba al revés, porque tenía el motor atrás, cómo un carro tan pequeño con el motor atrás, o el motor al revés, podía competir con unos carros de ocho cilindros, de seis cilindros, ¿me entiendes? Que era mucho más potente. Entonces, eso siempre me llamó la atención y la forma del carro siempre me llamó la atención. Esa silueta. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo estudié en Estados Unidos, yo lo primero que hice fue buscármela sin que mi papá se diera cuenta y yo me compré un Porsche. Pero, o sea, yo lo financié. ¿Qué tú hacías, Jacinto, en la universidad? No, te voy a explicar. Yo era muy amigo de la cónsul y la cónsul me firmó de co-garante en un préstamo. ¿Y el inicial, cómo lo conseguiste? No, yo tenía, yo tenía un carro que obviamente valía como un 20% de lo que valía el Porsche y ese carro yo lo vendí. Yo lo vendí y con eso yo di el inicial y después financié. Ahora tú estabas acabando para allá en un Porsche latino, sabías bailar un poquito. En Boston. ¿Y el tiempo de nieve entonces? Era un carrera 4. Era un carrera 4 convertible. Y entonces, en el verano andábamos decapotados y en el invierno andábamos con la capota puesta, la calefacción y el 4WD. Ese carro no fue el primer Porsche que yo manejé, pero sí fue el primer Porsche que yo tuve. Eso fue en el 92, fue el primer Porsche que yo tuve, aunque yo había manejado Porsches de mi tío que tuvo uno, los amigos de mi tío, a veces me lo prestaban. Aquí en Dominicana. ¿Cómo llevaban esos carros? No, lo importaban normal. O sea, aquí Porsche, ahí voy a la historia original. Porsche nunca había reconocido un importador oficial, aunque sí en los 70 Safari Motor, que era Volkswagen antes, aquí, acuérdate que Porsche y Volkswagen son, o sea, la familia Porsche, son socios o son primo hermano. Si mi tío, que era que manejaba Volkswagen, me había dicho como que ellos compraron esos carros en la fábrica y se los mandaron para acá. Como que tú le digas, mira, yo quiero comprar estos cuatro o cinco carros y ellos se los mandaron. Pero, cuando yo empecé a buscar Porsche, que fue muy interesante porque habían cinco personas que la querían, la marca. Yo conseguí a través de mi, uno de mis mejores amigos que se llama Víctor Gómez, él es el distribuidor de Porsche en Puerto Rico y su padre era el distribuidor de Toyota en Puerto Rico, era muy amigo de mi padre. Había una similitud con ustedes. Y nosotros nos criamos juntos porque íbamos allá, él venía aquí, somos muy amigos, todavía es uno de mis mejores amigos. Él me consiguió la cita en Alemania porque yo la había escrito pero ellos no me contestaban. Te logramos. No, viejo, pero acá, había internet. Había internet. Antes se mandaban los pedidos por fax. Ok, un fax. Pero había internet. ¿Qué año me empezó el internet? Para el público en el 97. Y para empresas así. Había otro nombre de, no me acuerdo cómo era. Principio de los 90. Yo tenía un celular en la universidad, papá, en mi carro, en el Porsche. Yo tenía un celular tipo película. ¿Qué? O sea, yo tenía un celular y un IDEN, era la marca. Y yo lo tenía y me sonaba en el carro y yo cogía el teléfono y yo andaba con mi celular en el 92. O sea que, entonces, él me consiguió esa cita, fui a la fábrica y pasó algo terrible que después que yo me junté con los alemanes que eran encargados de todo, vino un huracán en República Dominicana, el huracán George. Wow, sí. 98. Y acabó con el país. Entonces, hay un cuento muy bueno en Porsche que dicen que los alemanes que estaban en la reunión, eso me lo dijeron 20 años después, no me lo dijeron en el momento, dijeron de que bueno, pues a ese no lo vuelve a mover más nunca porque yo inclusive en una conferencia lo dije y fue al contrario, me acuerdo que vine al país en un avión porque el aeropuerto estaba cerrado y logré montarme en un avión de esos que iban a mandar agua y alimentos a República Dominicana de la Unión Europea y me dieron un asiento y yo estaba quedado en, yo llegué a Alemania, me fui para París para venir de París para acá y estaba quedado y mi papá logró montarme en un avión de esos y pude llegar a República Dominicana el aeropuerto nada más lo abrían para cuando iban a aterrizar sus aviones para traer alimento y cosas así entonces luego de que pasó eso ellos vinieron hicieron una exploración visitaron cuatro distribuidores de los actuales jugadores del mercado ahora mismo importantes de marcas premium y y ellos se dieron cuenta de la pasión de una vez o sea ellos ellos me lo dijeron al final que yo era el último que iban a visitar el tipo cuando se iba me llamó y me dijo mira no voy a poder ir a tu oficina y yo me asusté yo dije oye eso fue ya que llegó un acuerdo con alguien de lo que se juntó o sea ese es el miedo de de todo el que está empezando tú sabes de que lo dejen en red ahora que lo dejen en y el tipo yo le dije pero por qué me dijo no no es que ya nosotros tomamos la decisión ya es contigo pero no se lo diga a nadie sin haberte visitado no se lo diga a nadie yo me había juntado con ellos en Alemania que eso me había ayudado obviamente no se lo diga a nadie te vamos a mandar una carta le vamos a mandar una carta a ellos dándoles la gracia por participar pero es contigo y así empezó y una pregunta tú tenías la infraestructura para nada porque me sorprende mucho yo no tenía ni uno ni one ni un peso no o sea yo vivía en mi casa con mi padre yo tenía un salario porque yo trabajaba yo era gerente de dealer ok en el negocio yo llegué aquí en el 2005 yo era gerente de dealer yo tenía mi sueldo que se me iba en la tarjeta de crédito cada vez que llegaba el sueldo tenía un padre obviamente que sí tenía sus negocios tenía todo pero yo yo me hice una meta personal que como mi papá me pagó mis estudios y pagó básicamente toda mi todo lo lo desarreglo y lo arreglo que yo hice la juventud hasta que me gradué yo decidí que cuando yo me graduara yo no le iba a pedir un peso más Porsche te da la licencia una licencia pero qué requisito te pone para ponerte qué requisitos te exige bueno en ese momento obviamente yo me apoyé de mi familia en ese momento porque te piden referencia bancaria te piden experiencia laboral en el sector automotriz nosotros como yo era gerente de dealer y teníamos la experiencia de las otras marcas eso me ayudó y yo tenía también el tema de la pasión de la marca eso también para ellos ahora han cambiado ahora tienen que básicamente licitar una competencia de empresas ya no te pueden dar la marca directo al menos que ellos salgan a a buscar otros oferentes pero eso me ayudó y obviamente el primer pedido que yo hice que fue de tres carros me acuerdo como hoy fueron como doscientos y pico mil dólares yo no lo tenía o sea yo salí a buscar ese dinero a la banca a levantar a la banca mi papá me prestó pero después me salió caro porque se llevó como tres carros después y me dijo ya me pagaste y me decapitalizó completamente pero eso son cosas que uno va aprendiendo y y obviamente hay riesgo hay miedo tú no sabes si va a vender los carros cuando te llegara que tenía que pagar ¿cuánto tiempo duraste para vender su primero carro? oye lo vendí llegaron vendidos ¿qué? ¿qué yo hice? yo Porsche en ese entonces tenía un maletín muy bonito de piel con las opciones de colores de los carros adentro como lo que tú ves en el configurador que está aquí tenía ahí ocho colores cuatro o cinco colores de interiores un brochure del carro o sea yo era como un vendedor ambulante o sea tú yo salía en la noche y yo ya empecé a decir mira yo voy a traer Porsche me llegan como en cuatro meses algo que hice que me funcionó mucho dije los primeros diez que voy a traer lo voy a vender al costo entonces para poder conseguir capital y levantar capital de parte de la gente que hacía su pre-pedido y me daban la mitad o me daban un 40% y así me pude ir financiando hasta que obviamente pude tener los carros aquí y los pude entregar y el país en ese momento tú crees que estaba preparado para recibir una marca del nivel de Porsche mira el 2004 fue importantísimo porque el 2000 acuérdense que del 2000 al 2004 tuvimos la crisis de los bancos y eso lamentablemente bueno puso la tasa de cambio como está ahora hace 20 años sí estaba al 50 y pico 57, 58 y luego en el 24 hubo un cambio de gobierno en el 2004 hubo un cambio de gobierno y la tasa bajó al 30 y pico de golpe y entonces obviamente la economía ahí mejoró los bancos empezaron a flexibilizar entonces ahí el tema era capital 2004 muere mi padre y se me complica un poco la situación porque yo tengo que enfrentar varias cosas o varios frentes que habían abierto familiares que me tomó mucho tiempo poder cubrirlos y yo lo que tenía era Porsche porque ya la empresa se había vendido él había vendido la empresa de la familia y yo lo que me había quedado con Porsche que que al principio que no se los comenté tuve un poco de resistencia de parte de mi familia porque me decían oye dedícale más tiempo a esta marca que es la marca que está caminando y es la marca que ya está posicionada y no le dedique tanto tiempo a Porsche porque eso es para tu vender dos carros al año o tres carros al año entonces como que yo estaba contra el epa de la pared un poco y yo tenía que tomar una decisión de que si yo iba a seguir con Porsche y empujando la marca fuerte o yo me iba a quedar en el otro barco vamos a decir y iba a tratar de salvarlo que era la empresa que era la empresa nuestra de Toyota que lamentablemente por muchas razones que todo el mundo sabe se tuvo que vender para cubrir compromisos que mi padre había hecho político y otro tipo de compromisos que había hecho que había que cumplirlos entonces era como mi papá estaba de un lado con la empresa yo estaba del otro lado prácticamente solo y había que tomar una decisión y la decisión para mí fue la decisión correcta tú lo tenías claro que Porsche iba a ser un palo yo lo tenía claro porque siempre el problema mío fue de capital si yo conseguía más capital yo podía vender más pero como la marca era una marca nueva era una marca élite era una marca de lujo era una marca deportiva tenía mucha resistencia dentro de la banca eh tenían talleres ya ustedes tenía un taller pero yo tenía yo empecé y éramos tres un mecánico que ahora vive en Estados Unidos en un taller de Porsche trabaja eh un vendedor gerente eh que es un un primo mío que era gerente vendedor y yo y nosotros duramos como cuatro años así otra persona tenía un taller de dos eh un techito que con con dos elevadores y ahí era que yo le daba mantenimiento a los carros ¿y cuánto tiempo te tomó llegar a ser rentable como empresario con Porsche? mira cuando pasamos la barrera de los 50 carros al año si y eso no fue hasta wow eso fue como 2000 2000 2005 por ahí 2006 o sea dos años más tarde si dos años más tarde eh que fue que pudimos vamos a decir break even pero siempre habían tú sabes que el país de nosotros es una cíclico entonces siempre había un tema que si no otro tema que si esto que si había que mudarse que si que si los intereses hubieron que si espérate que vino un huracán otro que espérate que hubo un tema de de corrida no que o sea siempre había un tema y me tomó unos años eh poder adaptarme eh metí marcas nuevas que al final terminé perdiendo perdiendo más dinero porque lo que me ganaba con una lo perdía con otra eh hice inversiones inmobiliarias que no me fue bien porque vino entonces la crisis la crisis del 2008 del 2008 eh ahí yo tenía varias propiedades eh entonces quizás el hecho de no tener eh experiencia eh o tener un padre o tener alguien que me decía mira este dinero no lo use para eso úsalo para esto al final moraleja si yo hubiera utilizado todo ese dinero para el negocio principal eh y no hubiera tocado ese dinero o ese beneficio para para otros negocios nuevos inventando vamos a decir la historia hubiese sido diferente en más corto tiempo eso es parte del proceso eso es parte del proceso y eso hay que vivirlo para uno saber exactamente y en ese punto tú no tenías un mentor de negocio cuando empezaste no no mi padre y lamentablemente falleció ya hace 20 años eh y obviamente aunque me enseñó muchísimo eh uno siempre o sea tú siempre aprendes algo todos los días se aprende algo nuevo y y uno aprende de la experiencia de los demás o de los consejos de los demás o de tus propios eh 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 como se dice tropiezos sí pero primero eso es o sea la mentalidad mía de ahora no es la mentalidad mía de hace claro 15 años 10 años 20 años que no puede ser la mentalidad mía es muy diferente también yo era muy apasionado de la marca soy apasionado de la marca pero a veces eso era más importante eh que que el mismo negocio y eso no puede pasar porque cuando eso pasa tú inviertes y gastas más de lo que tienes que gastar y el resultado es peor o es menos entonces yo siempre voy a ser y he sido un entusiasta de la marca yo cuando sale un modelo nuevo cuando me invitan a un lanzamiento ahora del Macan eléctrico en un par de semanas en Singapur que va a ser algo espectacular eh yo siempre soy el primero eh que que estoy en la lista y y el más apasionado eh en Latinoamérica también nos ven como República Dominicana eh como un mercado muy apasionado por el tema de e importante somos el cuarto mercado más importante en Latinoamérica incluyendo México ¿cuántos 9.11 hay en este país? wow 9.11 tienen que haber yo sé que Porsche en total hay cerca de 3.000 incluyendo Cayenne y Macan si todo y 9.11 tiene que haber yo te diría como algunos 700 que pues hay bastante bueno nosotros nosotros somos el mercado de Latinoamérica que más 9.11 vende en proporción a los Porsche que venden por la C11 ok y el y el segmento del 9.11 en este mercado de todos los carros deportivos es casi un 75% wow es que realmente el posicionamiento donde la media de Porsche a nivel mundial es un 11 o un un día y pico o sea que eso confirma la teoría de que en este país hay bastantes vehículos de lujo si yo de niño escuchaba algo parecido a lo que tú yo le digo la categoría de nosotros ahora Porsche la categoría es modern luxury es como una categoría nueva de carro antes yo le decía premium o le decía autos por ejemplo a mí nunca me ha gustado decir de lujo porque al final aunque si el carro tiene lujo pero pero la emoción que tú sientes cuando tú prendes tu 911 no es de lujo tú lo que sientes una emoción de que llegué de que me pude comprar mi carro entiendo o sea en Porsche es diferente tú te puedes montar en un carro de lujo y tú dices wow mira esto mira pero en Porsche tú es más llegué me lo pude comprar tengo mi carro tú me entiendes es como más deportivo que de lujo y yo creo que todo lo que somos apasionados con la marca y tenemos el privilegio de tener uno la oportunidad sentimos un respeto mutuo diferente mira a mí me pasó el domingo que salí de visitar a mis suegros por la Luperón o sea imagínate 27 con Luperón salí de ahí y de repente me aparece un 911 GTS al frente de mí con placa a caballito de traer parece que te lo acaban de comprar y se pone alante de mí y como que los dos sentimos una conexión y dijimos vamos a gozarnos la 27 sin probablemente íbamos íbamos tripeando subimos frente a central y sale entonces otro 911 y se parquea o se estaciona frente a nosotros y los tres sin hablar pusimos la direccionable como que vamos para la izquierda y anduvimos así como 5 minutos mi esposa gozándoselo yo quería seguir y ellos pusieron direccional para la derecha y mi esposa me dijo ya Winston ya se acabó deja tu fiebre mi amor pues yo te dejo en la casa y sigo con ellos por eso existe el Porsche Club y déjame decirte que en Estados Unidos y en Europa cuando un Porsche se topa con otro de frente en la autopista se hacen cambios es como un saludo si nosotros nos despedimos con la bocina como un saludo de respeto se dan tres cambios de luces si 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 tu sabes que cuando yo pienso en mi niñez Jacinto yo el Porsche siempre fue y el 911 el carro de mi sueño yo cuando era niño como a los 12 años estaba en Puerto Rico en un mall creo que el de las Américas se llama y tenían un 911 en exhibición girando así y mi madre me 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 dijo ven tírate una foto móntate que tu algún día te voy a comprar uno eso a mi se me quedó ahí in the back of my mind como tu dices Janvi y hasta que lo logré y recuerdo que cuando lo logré y salí a almorzar con mami ella no sabía que yo me lo había comprado nosotros venimos de unos principios digamos que humildes ¿no? claro y yo voy saliendo así del restaurante y le doy a a prender las luces pero ella no se da cuenta yo le digo mami ¿tú te imaginas? y dice ella algún día mío algún día yo lo abro y dice ella ¿por qué tú abriste ese carro? no me digas ¿en serio? y eso fue algo increíble y me gustaría saber cuál fue el primer Porsche que tuviste bueno te voy a hacer un cuento similar como yo te dije que yo compré un 911 en Boston sí el carrero un primo mío había llegado de fin de semana para ver universidades y yo le digo primo él fue con su papá y su mamá yo le digo primo te voy a ir a buscar te voy a esperar afuera en la calle porque no quiero entrar al parqueo del hotel porque no quiero que tía me vea porque ella era hermana de mi papá y si me veía y yo tenía que hablar con tío todavía no había dicho a nadie y entonces él agarra se monta nos vamos de una vuelta en el carro le digo no diga nada no, no, no está bien dame una vuelta y cuando estamos llegando al hotel como dos esquinas antes se pone el semáforo en rojo y empiezan y yo miro para la derecha y está la tú sabes que en Boston todo el mundo camina sí, sí, sí está mi tía y mi tío cruzando la calle y nosotros somos el primer carro que estamos adelante con la capota quitada y la música y cuando yo la veo yo hago así me tiro para abajo y le digo bájate, bájate y entonces cuando yo me estoy bajando mi tío se voltea y mira y como que me ve pero sigue no le dicen a mi tía porque mi tío era como parte del equipo y cruzamos la calle ellos cruzan la calle y yo ya tú sabes yo estaba sudando entonces del susto porque yo pensé que él que él iba a llamar entonces yo llamé esa misma noche llamé a mi casa hablé con mi viejo y lo agarré bien contento y mi papá era un mi papá era loco con los carros o sea a mi papá le encantaban toda la marca de carros deportivos de hecho él tuvo un Porsche un 928 en los 80 y eso entonces lo llamé y cuando lo vi contento le dije adivina qué me dijo dime me compré un Porsche ¿cómo? ¿y cómo tú te lo compraste? digo yo no, hice un lío aquí y me lo financiaron y ahí como que rompí ese ese rito tú sabes de los carros porque no era quizás por el carro era por haberlo hecho sin 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 ni siquiera pedir permiso ¿y qué tiempo tú tuviste el carro antes de que tú se lo contara a tu padre? yo te cuento en la universidad yo cambié el carro cinco veces ¿qué? yo después que él me dio ese dale para allá yo yo duré cuatro años y medio en Boston y yo tuve el primer año tuve un M3 un M3 el primer M3 que salió después lo cambié por un M5 mecánico sí todo mecánico después a los seis siete meses lo cambié por el 911 un carrera cuatro convertible después lo cambié por un 911 turbo look convertible y al final lo cambié por un Lotus Sprint que lo traje aquí a Santo Domingo en el 2004 dentro de todo esto Jacinto ¿dónde es que entra tu carrera como corredor profesional? ok bueno antes de yo irme yo corría yo hacía carreras de karting o sea yo corría a Gokar aquí en Santiago siendo adolescente sí desde los 15 años 14-15 años siempre me gustó iba a los dragueos en esa época que lo hacían ahí en el Mirador hacían los dragueos ahí dragueos oficiales o sea nunca me he puesto a correr y que así y le gana yo iba a verlo a veces para Luperón cuando llegaba la policía se mandaba todo el mundo pero yo no corría sino yo yo iba entonces hasta que un día me metí en un dragueo oficial que le tumbé un carro que tenía mi hermana mi hermana tenía dos Celica GT Toyota de cambio entonces yo me llevé uno y me fui para el dragueo me puse un caco y para la última carrera me lo quité porque no era obligatorio y me vinieron a hacer una entrevista y salí en la noticia por la noche y mi papá lo vio en la casa un lío del día sin caco echando carrera entonces nada después de ahí me picó el automovilismo corrí yo empecé a correr como a los 21 22 corrí aquí dos carreras seguí así después en el después lo dejé en el 90 y pico volví otra vez en el 2000 gané un campeonato aquí de GT en el 2000 en el autódromo las Américas y luego lo dejé nuevamente y después al final como que me picó de nuevo y ahí fue que que corrí el campeonato centroamericano en el 2010 que lo ganamos en un Porsche en Latinoamérica corrimos ahí y luego corrí en el SEAT que corría para la gente de Red Bull duré dos años y después ya dije ya ¿qué se siente correr un vehículo de manera profesional? no lo máximo la adrenalina tiene que ser el peak del peak de adrenalina que se puede tener o sea mira yo tengo yo no corro ahora pero manejo a Jimmy a Jimmy Givre que está corriendo en la Porsche Cup lo vimos en la carrera de fórmula exacto ah ustedes fueron a la de fórmula sí lo vimos corriendo este año nuevamente volvemos al campeonato lo que ahora va está la de Miami la de Texas y de fórmula la de Montreal ah pues vamos a verlo nosotros vamos a ver Montreal ah pues nosotros vamos a estar allá o sea que nos vamos a poner de acuerdo para que vayan al peak de nosotros o sea este año se agregó Montreal como fecha o sea tenemos tres con fórmula 1 de 7 y de verdad que yo lo veo a él y yo me siento como cuando yo corría o sea la emoción la adrenalina obviamente si tú ganas o te va bien es otra cosa ¿entiendes? es algo muy diferente y no es comparable con nada lo que pasa es que llega un momento ya que la responsabilidad la familia cuando tú tienes hijos tú sabes ya tú irte correr el riesgo aunque es muy seguro es riesgoso sí ya llega un momento como que uno tiene que cambiar ahora no te pica por dentro que en el peak en mi opinión en el peak de Porsche con el GT3 RS ahora para allá la pista yo tenía uno y lo vendía ahora eso yo te iba a preguntar si aquí ya llegó el GT3 RS sí aquí ya tenemos como 6 o 7 6 o 7 sí ¿cuánto Porsche que se produce de 992? bueno en un año yo creo que ellos hacen alrededor de 60 mil 50 mil wow o sea a nivel a nivel mundial y una pregunta ¿cómo tú haces esa location? porque con tanta persona queriéndolo comprar tanta amistad es tuya también sí mira nosotros trabajamos con con un order bank o sea con un con unos pre-pedidos o sea Porsche nunca tú vas a venir aquí al menos que encuentre un carro que tengamos en stock que ya es prácticamente obligatorio tener algo en stock o sea ya y como hay algunos mercados que han bajado ya o sea Porsche no puede aumentar su producción al menos que haga una fábrica nueva ok ellos trabajan hasta los domingos ellos trabajan 24 horas non-stop non-stop con 3 shifts de 8 horas o sea tienen 3 turnos de 8 horas 24 horas al día por los 30 días del mes wow o sea no hay forma de ellos hacer un carro más para que tú tengas una idea tu carro lo hacen en 6 horas 6 horas entero completo entero 6 horas 6 horas desde que desde que no existe nada hasta que sale de la línea de producción pintado 6 horas ah pues una laptop para que sepa y ellos fabrican 300 mil carros al año increíble o sea Porsche tiene 3 fábricas todas europeas automatizadas la de 911 es la que menos automatizada es la de 911 y por eso la capacidad es menor ellos tienen robot pero los robot básicamente te llevan las piezas o sea tienen su línea de producción imagínate que esta es la línea de producción para allá y tú te has parado aquí tú te has parado allí y te van los robots te traen la pieza y tú se la pones al carro o sea tú tienes tú tienes que ponerle el tablero los robots te asisten a cargarlo pero tú eres que se lo pones y los GT más todavía no y los GT todavía van a un departamento aunque se hace en la misma línea de producción pero ya es algo hay unos técnicos que en Amapayiti y está lo que es Exclusive Manufacture que solamente hay 100 distribuidores en el mundo de Porsche nosotros somos uno de ellos por ejemplo esa placa que tuve ahí eso es que por ejemplo tú compras tu 911 blanco con el interior negro y tú dices mira yo quiero el interior del color de mi camisa yo quiero que la parte del tablero sea del color de esta camisa los asientos de este color la alfombra crema que el stitching sea rojo, naranja esos carros van a un departamento especial cogen el tablero de fábrica lo botan y le hacen uno nuevo a mano y eso puede durar entre dos y tres meses después que el carro sale de producción eso se llama Exclusive Manufacture y ellos te hacen lo que tú quieras yo tengo dos carros ahora mismo en Exclusive Manufacture y para que tú tengas una idea tú puedes triplicar el valor del carro en opciones increíble si vale 200 puede llegar a cota 600 y una pregunta una persona que pasa por esa puerta y dice mira Jacinto yo quiero un 911 turbo ¿cuál es el proceso que esa persona tiene que correr y el tiempo que tiene que esperar? el proceso es sentarnos en el configurador armar el carro a tu medida si no hay un carro que tengamos disponible para showroom por ejemplo el rojo que está aquí es de showroom llegó ahora hace un par de días pero ahí bro y ese es o sea que te lo podemos comprender ahora mismo pero eso es muy difícil que pase se sienta con nosotros configuramos el carro yo tengo clientes que tienen desde 6, 7, 8 meses hasta 2 años esperando carro wow dependiendo del carro por ejemplo un GT3 RS ¿cuánto duraron esas personas que tú le despechaste lo de los GT3 RS tienen hasta 2 años esperando wow y le toca el de ese año de producción claro yo lo que hago es que obviamente el primero que venga yo tengo gente que me tienen carros reservados de cuando cambie el modelo o cuando cambie la caja o cuando haya el facelift oye que yo le tengo que decir no, no, no no me de depósito no me de depósito porque después me vuelven loco eso es 2028 sí, exacto 2028 una locura yo tengo gente mira cuando sale el GT3 nuevo en el 2028 o el GT2 que sale en el 27 yo soy el primero ellos saben que es una inversión no porque ese carro llega aquí y bueno, los GT3 RS se duplica el valor del carro y Porsche definitivamente yo estaba leyendo que va a sacar ahora un sistema como para que no haya reselling sí ellos lo que hicieron fue en Estados Unidos estaban teniendo muchos problemas con gente que iban al showroom compraban un GT o compraban un carro que la producción era limitada lo compraban te quedaban 200 mil dólares por el carro se lo llevaban y al otro día lo vendían en 400 entonces lo que entonces había dos problemas ahí uno que había un ellos le llaman flipper un flipper había un flipper ganándose un dinero que lo que le estaba haciendo era daño a la marca y ellos y dos que una gente que quería el carro de verdad que no tenía los 400 mil dólares que ellos lo estaban vendiendo no lo podía comprar entonces lo que ellos hicieron es ellos tienen un sistema de de leasing en Estados Unidos entonces todos esos carros se van bajo el sistema de leasing tienen que durar un año mínimo bajo el sistema de financiamiento leasing y Porsche se queda con la matrícula y aquí llegó el leasing por este tipo de cosas sí aquí hay leasing aquí tenemos y hacemos mucho leasing o sea que es real Jacinto que de aquí a 5 déjame preguntarle que tenemos un Porsche turbo ese rojo aquí porque yo estoy en el GT3 y el turbo ese yo sé muy bien la diferencia entre ambos pero el público general hablando sobre el tema no lo sabe ok mira hay mucha gente que me pregunta y me dice oye a mí me gusta viene yo quiero el GT3 RS es verdad el look del GT3 RS y el diseño del GT3 RS es algo espectacular o sea es de otro mundo el carro parece un carro de carrera si tú te vas a Le Mans a Daytona y tú ves un RS de carrera aerodinámica DRS la tecnología DRS como Formula 1 pero eso es un carro limitado para lo que tú lo puedes usar es un carro de pista no tiene baúl o sea que los Porsche tienen baúl alante este ni siquiera tiene baúl lo que está lleno de radiadores entonces pero la gente lo quiere porque es lo que menos hay es lo más exclusivo pero un turbo o un turbo ese o sea si tú me pones los dos carros al lado yo te voy a decir mira el RS me gusta más pero yo voy a pero yo voy a coger el turbo ¿por qué? porque el turbo yo lo puedo usar todos los días yo me puedo ir de fin de semana me caben cosas atrás me caben cosas adelante tiene dos silloncitos chiquitos atrás ¿entiendes? corre igual o más derecho exacto en aceleración continua no es tan duro la suspensión es más suave el equipo de música suena mejor al final yo hago mucho lo que se llama consultation con los clientes o sea consultas aquí viene un agente con el configurador que arma el carro en su casa y me dice mira yo quiero esta Cayenne y yo se la armo aquí la pongo en el configurador y yo le digo ¿para qué tú quieres Porsche Dynamic Chassis Control? que vale 6 mil dólares ¿para qué? ¿tú te vas a meter en el autódromo a correr las 24 horas de las Américas? no pues no le ponga eso eso es para tú doblar curva y que el carro no haga body roll eso no le ¿para qué tú quieres que la goma de atrás doble? ¿para qué tú quieres que doble la goma de atrás? se pone recreativa la gente se pone la de reversa y no entonces eso me ayuda mucho con los clientes porque el tipo viene diciendo yo iba a gastar X cantidad de dinero en una Cayenne y me ahorré 20 porque el tipo me dijo que no es necesario Jacinto me dijo oye entonces yo en vez de a los clientes poder exprimirlo como quizás poder exprimirlo o abusar de ellos tú lo asesoras correctamente o venderle a sobreprecio porque yo siempre he dicho que si yo vendo a sobreprecio si yo te vendo ese carro ponte que vale 100 mil dólares y tú vienes y yo te digo que vale 200 y tú dentro de un mes me dices mira Jacinto te lo voy a entregar para comprarme ese que está ahí ¿cuánto yo te voy a pagar? o sea como dicen los dominicanos te di un tubazo de 100 mil dólares como yo ahora te voy a decir que el carro vale 90 si realmente el carro valía 100 o como yo te voy a ¿entiendes? o sea ¿qué va a pasar con la marca? y es que tú eres un empresario largo plazo es que yo no puedo y tus hijos van a parejar esto también bueno vamos a ver porque hay uno que que está estudiando cine cine bueno que hago una película el documental los carros de exacto ya tienen los carros yo quiero hacerle una pregunta Jacinto súper rápido sabes que cuando tú mencionaste que fuiste a Alemania te entrevistaste con Porsche me sonó mucho la historia de Phil Knight el fundador de Nike que él se va para Japón sin saber lo que va a pasar coge la marca sin tener el cash consigue en ese momento ¿cómo se llama? Onizuka Tiger lo llevas para Estados Unidos lo transforma en Nike me suena mucho lo que tú hiciste tú mencionaste que tuviste que invertir obviamente de inicio en Porsche ¿cómo fue creciendo ese revenue sobre el tiempo? y ¿cómo también tú tuviste que ir invirtiéndolo al negocio para ver ese revenue? porque si tú lo creciste o sea a medida que tú ibas vendiendo más tú tenías más flujo tú tenías más cash flow el tema en ese momento era la línea de crédito la línea de crédito mía estuvo muy limitada por muchos años y al final algo que que siempre me hacía sentir mal o me molestaba yo todos los años tengo que ir a hacer un business plan a Porsche y sentarme bueno yo acabo de llegar la semana pasada yo estuve allá yo me siento con ellos ahora la oficina de ellos está en Miami para Latinoamérica yo me siento con ellos y les digo mira esto es lo que yo voy a vender obviamente hay un historial pero yo siempre me sentía mal porque yo siempre estaba limitado a la cantidad de dinero que yo tenía entonces yo decía oye yo puedo vender 100 cayen pero nada más tenía dinero para vender 50 no podía tener un inventario agresivo porque siempre tenía que fijarme en la cantidad de dinero que tenía porque algo muy importante durante ese comienzo y durante toda esta vida yo tuve situaciones tuve situaciones pero nunca dejé de pagar y nunca quedé mal ¿entiendes? yo tuve situaciones yo tuve que ir a negociar yo tuve que ir a llorar yo tuve que ir o sea en la crisis de creo que fue en el 2008 en el 2008 fue que hubo la crisis de inmobiliario yo tenía 50 y pico de cayen porque yo me había yo me había lanzado a tener mucho inventario oye y y llegó un momento que pasaban 3 meses y 4 y yo no vendía una wow y esos intereses me estaban comiendo claro que sí y yo estaba asustado porque yo dije oye ¿qué va a pasar? me van a ejecutar un pagaré o me van a ¿entiendes? no tengo dinero para pagar los carros que están listos tengo problemas con el fabricante que me está cobrando y yo no tengo como pagarle Porsche no trabaja con signación tú se lo adquieres Porsche trabaja con el carácter pay in full before shipment wow before shipping o before production before shipping super cash con nosotros before shipping hay algunos distribuidores que hay before production tú sabes que hablando de distribuidores Jacinto eh lo se comenta allá afuera de que aquí en República Dominicana este es uno de los eh no es República Dominicana en el Caribe en Latinoamérica este es uno de los Porsche Center con más distribución allá más distribución o sea más distribución aquí en el país más ventas per cápita eso lo hablamos pero que también más allocation también le dan o sea como que tienen una muy buena relación en Alemania es un truco sí es un truco que se puede decir eso depende de tu trabajo ok de lo que yo te comenté ahorita de de cómo es cómo tú empujas la marca y obviamente eh Porsche más que vender yo voy a la reunión con ellos y vemos las ventas del año pero más que las ventas ellos quieren captura de órdenes lo que ellos le llaman order intake y ellos él me llama todos los meses el presidente Porsche de Latinoamérica que es alemán y me dice no me pregunta cuántos carros yo vendí este mes él lo ve cuando mandamos el informe me dice cuántas órdenes recibiste que es una orden una orden es un cliente que viene pone un prepedido y te deja un depósito ok independientemente de que termine adquiriendo el vehículo o no claro porque es un cliente que quiere un Porsche X que te firme un contrato que está comprometido con contigo y ya eso es lo que alimenta la fábrica en Alemania de que hay continuidad son las oportunidades claro por ejemplo nosotros inclusive dentro de los acuerdos que tenemos con Porsche de ese business plan que yo te dije anual nosotros tenemos que poner un número nosotros tenemos que poner un número de order intake y firmarlo ok porque las órdenes que tú consigues son basadas en el trabajo que tú hagas con la marca si la marca es popular y tú haces eventos que te generan ese order intake tú tienes una data de ventas de preventas alta pero si tú no haces nada si el dinero de mercadeo tú lo inviertes ineficientemente exacto tú no vas a tener ese order bank importante nosotros por obligación tenemos que invertir un porcentaje de la compra que le hacemos a Porsche al año alto en todo tipo de eventos publicidad más bien eventos de lanzamiento de carros fíjate que los lanzamientos de nosotros son un lanzamiento importante eventos que hacemos en la pista el Porsche Club no hacemos mucha publicidad tú estás relacionado con eso directamente nosotros nosotros somos la casa del Porsche Club pero el Porsche Club es independiente pero nosotros tenemos que velar porque el Porsche Club haga las cosas bien porque el Porsche Club que hay uno aquí en República Dominicana que se llama así Porsche Club República Dominicana está bajo sus alineamientos de Porsche ok el club oficial de Porsche está reconocido por Porsche su logo su presidente su directiva y nosotros como representante exclusivo de la marca tenemos que velar porque las cosas se hagan bien entiendes no sea un club de carrera en el marco que vayan a un evento y salgan manejando y anden matándose en la calle alcoholizado bebiendo tú me entiendes haciendo imprudencias o sea eso es muy y han tenido que sancionar gente del club han sacado gente del club y hay gente que no lo han dejado entrar que tenga un comportamiento como persona como ciudadano verdad una pregunta desde el conocimiento total de la industria de venta de vehículos yo me imagino que hay tres segmentos tú tienes el vehículo que se vende en masa Toyota Honda tú tienes el middle class y luego tú tienes los vehículos claro los premium vamos a decir top ¿qué tanto hay o cuando vemos el revenue yo me imagino que esos vehículos de la primera gama es volumen totalmente tú estás tratando de vender para acumular volumen en este tipo de vehículos volumen márgenes mira yo te diría que para ponértelo para que lo puedan entender fácil de cada cinco vehículos entry level vamos a decir carro de de veinticinco treinta mil dólares eh cuatro yo te podría decir o sea cada cuatro carros de esos que se venden es uno de estos ok equivalente a revenue ok aunque nosotros tenemos un macan que tiene un superprecio subsidiado por parte de nosotros y de Porsche de menos de ochenta mil dólares o sea setenta y seis mil quinientos dólares creo que vale o setenta y siete eh a carros bien costosos ¿verdad? como como el amigo que tenemos aquí al lado entonces eso te da un promedio ok eh basado en que el treinta por ciento treinta y cinco por ciento de los Porsche que se venden aquí son nueve once eh o son deportivos eh te da obviamente te ayuda a tener un valor promedio más alto ok y equivalente como a cuatro carros eh de los entry level ok o sea que tú vende en en un año eh por ejemplo eh o entre order intakes y y ventas de Porsche en un año te pueden llegar a doscientas cincuenta unidades ok tú sabes que Porsche es pública tú puedes ver esos datos si tú puedes ver los datos los de nosotros no son públicos pero a mí no me molesta yo no le tengo miedo de la competencia o sea hay gente que enconde los datos o le ponen de más no en vez de vender 10 yo vendí 40 no 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 yo soy o sea yo vendo lo que podemos vender ¿cuál fue el año de más venta de la historia? este año el año no mira el año este año fue el año de mayor venta el año pasado pero eh tú sabes que hay un tema con los embarques todavía que queda entonces hay un tema con los embarques el canal de Panamá tú sabes que vienen por ahí y los embarques en vez de tomarse sesenta días eh se estaban tomando ciento cincuenta días wow más de cien por ciento el embarque promedio del dos mil veintitrés de nosotros fueron ciento cincuenta días wow ya ha mejorado ya ha mejorado a la mitad está como en setenta y pico días eh nosotros si hubiéramos entregado los carros que entregamos el mes pasado que eran carros del año pasado nosotros hubiéramos tenido el año récord eh 2023 el 2024 todavía eh aún con la tasa elevada la tasa está alta sí pero aquí el dominicano es muy entusiasta de vehículos como estos y hace lo que tenga que hacer a mí no me gusta hablar de esto pero ya porque ya pasó hace mucho y me trae malos recuerdos pero el COVID cambió la mentalidad era mi pregunta ahora mismo literalmente el COVID cambió la mentalidad del mundo entero mira perdón que te interrumpa porque yo tenía esta era mi próxima pregunta tú que te leí la mente yo yo tenía eso en la cabeza ahora mismo todo el que está en negocio se ha dado cuenta que después de COVID el patrón de consumo de la persona cambió muchísimo cien por ciento como tuviste no un boom porque es muy diferente pre COVID hay digamos que hay mucha más abundancia abundancia en general en las calles verdad si pero que tú sentiste que fue lo que cambió mira yo te voy a dar un ejemplo en vida yo pensaba que si me si me daba COVID me iba a dar COVID normal uno iba a su receta compraba toda su medicina pero a mí me dio COVID fuerte o sea yo me interné yo tuve que internarnos y esos ocho o nueve días que yo duré ahí en condiciones pésimas porque no habían habitaciones no había vacuna fue al principio no había había miedo de lo que te podía pasar de todo y yo duré entonces tú tenías que estar aislado nadie podía visitarte yo duré ocho días trancado y en esos ocho días o sea la mente empieza a a decirte cosas y a jugar juegos contigo y tú amanecías por la medicina que te daban que te aceleraba un tratamiento que fue el mismo tratamiento que que a mí me da risa porque fue el mismo tratamiento de Trump cuando le dio COVID y yo conseguí a través de un amigo que trajeran la medicina al país que no había ni siquiera la medicina había que era un tratamiento intravenoso de tres días yo no sabía viejo si iba a tener después efectos secundarios si me iba a sanar porque lo que te medían era la la oxigenación los médicos te decían oye si baja de cien creo que era si baja de cien o de noventa perdón si baja de noventa te vamos a tener que entubar wow o sea ese era y tú viejo yo midiéndome o sea y yo ahí fue un momento de tensión increíble ahí calculé lo que yo he tenido lo que no he tenido lo que quiero tener lo que voy a hacer con lo que tengo bueno yo te voy a dar un ejemplo mira tu reloj mira tu reloj y mira tu reloj mira el mío lo primero que yo hice yo todos los relojes que tenía lo vendí y lo caché yo prefiero mi cuarto en efectivo dijiste esto no me sirvió de nada en mi peor momento oye yo tengo un Garmin lo que pasa es que se me quedó hoy yo vendí todos mis relojes yo vendí todos los activos que yo no usaba menos mi carro o sea de los carros como unos rojos que había por ahí yo tengo varios carros Porsche clásicos y obviamente ahí me fue bien porque los clásicos tú has visto como los precios han disparado pero el dominicano más que nada dijo si yo me salvé del COVID entiende y yo sobreviví y yo tengo dinero guardado o tengo dinero que no estoy usando en todos los sentidos si tengo 10 mil pesos guardados o tengo 100 mil pesos guardados en todos los sentidos hizo un cambio de vida mejor la mentalidad cambió y apostó bien porque si tú compraste una casa después del COVID ahora vale más si tú tenías una casa alquilada que era tuya y tú la alquilabas ahora vale más si tú tenías un role que costaba 10 ahora vale 20 entonces y las fábricas se vieron limitadas la imposibilidad de seguir produciendo produciendo entonces después viene la guerra de Rusia con Ucrania entonces ahí todos los los famosos microchip que ustedes han oído mucho de los carros que por eso es que no hay carros que los microchip que los componentes de los carros lo hacen en Ucrania entonces al bombardear Ucrania se fueron los microchip no había forma y los europeos y la demanda elevada también claro y los entonces tú tienes una demanda doble porque tú tienes gente buscando en qué gata el dinero en qué gata el dinero no tiene el producto se elevan los precios se crea obviamente la especulación que yo la detesto como empresario o sea yo veo a alguien especulando y no le compro nada o sea yo nunca he comprado nada a sobreprecio prefiero no comprarlo porque no me gusta la especulación por lo que te conté ahorita cuando tú vuelvas para atrás decís ven cógeme este carro o este reloj o lo que sea y eso creó eso que tú dices la necesidad y disparó la demanda o sea la oferta bajó no la escasez genera demanda y creó la escasez o sea yo te estoy hablando que ahora que nosotros tenemos carro pero yo tengo 3 o 4 años con lista de espera todo es lista de espera hablando un poco del pasado Jacinto cuando el negocio comenzó a escalar me imagino que en algún punto se tocó con que tú podía ya vender más sí pero no te daban más para vender también eso también pasó eso también pasó entonces tú me puedes llevar a ese momento cómo tú solucionaste eso que ocurrió eso es relaciones relaciones yo tengo unas excelentes relaciones con la marca te voy a dar un ejemplo Puerto Rico Puerto Rico vende más que nosotros ¿en serio? el segundo mercado vende casi 500 carros porque el mercado de Puerto Rico tú sabes que Puerto Rico es USA son personas que se muevan en Puerto Rico no es cuánto vale tiene sentido en Puerto Rico los carros tú no vienes tú no vienes y tú dices ¿cuánto vale ese carro? no es la tasa lo único que importa en Puerto Rico te dicen ¿cuánto paga? sí mira ese carro paga 2000 dólares al mes 1000 dólares al mes 500 dólares al mes dámelo que me lo lleve 4% de tasa Puerto Rico vende 500 y nosotros vendemos casi 200 y pico ellos venden 400 y pico wow casi 100% más pero el mercado de carros nuevos de Puerto Rico es de más de 100.000 carros aquí son 30 y pico de mil wow nuevo brand new del año entonces ¿qué pasó en ese momento? Puerto Rico vendió el amigo mío vendió vendió el año pasado sus acciones de Porsche a una empresa americana muy grande la empresa llegó con mucho músculo llegué yo yo tengo como dice un amigo mío los bolsillos de sin fondo BlackRock tengo los bolsillos infinitos para poder poner dinero cuando el tipo se lo presentan a la fábrica dice mira yo en vez de yo voy a vender 450 carros y en la fábrica le dicen no pero yo nada más tengo 250 para ti ¿cómo? pero yo no voy a poder retornar mi inversión porque yo le pagué a este tipo un dineral basado en que yo iba a poder conseguir los carros ¿qué pasó? el tipo me llamó a mí y me dijo mira tú sabes que yo vendí el que me ayudó a conseguir Porsche la primera vez porque uno tiene que saber a quién uno le hace un favor 100% no es a todo el mundo 100% que yo le hice favores a mucha gente y al final no verdad yo digo que las calles son de dos vías y esa persona que me ayudó a conseguir Porsche me dijo yo necesito un favor tuyo dime yo necesito que tú me consigas a este señor que compró la marca me consiguió una reunión en Alemania con los jefes y nos fuimos para allá y él quiere que tú vayas con él el tipo agarró me invitó para Puerto Rico prendió su avión y nos fuimos directo de se fueron los tres me imagino yo nunca había ido a Alemania en 20 años privados pero se fueron los tres claro nos fuimos los tres y yo le conseguí su reunión y el tipo estaba vendiendo 400 y pico de carro entonces ¿qué te dice eso? nos recibieron con la alfombra roja mira este es fulano de tal este es un amigo que compró yo quiero ver cómo ustedes nos ayudan papapá y o sea que en todos los niveles empresariales siempre vale la pena con tus distribuidores con tus proveedores no solamente con los clientes depende pero sé cómo con los alemanes con los alemanes Porsche es muy la empresa es muy política mucha jerarquía mucho compliance ahí no es un nuevo un nuevo con todo el dinero del mundo no hace más que un viejo con buenas relaciones bien conocido y que que se ha querido y que ellos se sientan leales y que tú te sientas leales a ellos porque oye qué pasa la mayoría de todos los distribuidores de Porsche del mundo tienen otras marcas y ahí vamos al principio de la conversación yo nada más tengo una y yo no quiero más entonces al final eso pesa porque cuando en una reunión tú dices oye yo necesito que tú me consigue tu carro que me pasó el otro día y alguien de ahí diga bueno pero que nosotros también tenemos otro mercado que también tenemos que suplir y otros distribuidores sí pero ninguno ninguno es solo Porsche búscame uno de Latinoamérica que sea solo Porsche algunos tienen otras marcas que hasta compiten con Porsche entonces yo soy más solidario lamentablemente excusame que te lo diga yo soy más solidario que todos y todos ellos porque yo me he quedado solo con ustedes tú eres la representación de Porsche o sea yo hablo de carro y yo hablo de Porsche y eso ayuda conjunto con las relaciones pero eso ayuda a que ellos dicen no espérate vamos a apoyar República Dominicana porque y por eso nosotros tenemos el market share más alto de Latinoamérica 100% en República Dominicana porque nosotros empujamos 100% Porsche ¿cuál es tu Porsche favorito Jacinto? ¿y por qué? el del año yo se lo pregunté una vez al presidente de Porsche y te dijo eso mismo y entonces él me preguntó ¿cuál es tu Porsche favorito? yo le dije mira mi Porsche favorito el 911 de 1989 turbo convertible me fui en en una en pasión la pasión y entonces yo le dije ¿y cuál es el suyo? me dice el que acaba de salir ahora mismo de la línea de producción porque es el que me deja billete hablando un poquito de eso pero a mí me gustan mucho los hay unos rumores el carro 89 al 95 ¿tú has visto los rumores? Fili antes de eso ¿tú has visto de esos carros del 80 y del 90 una modificación que está haciendo un asiático los RWB claro ¿qué te parece esa modificación? mira me gusta pero yo no cortaría porque hay que cortarle los guardalodos sí hay que cortarlo pero literalmente con una sierra que le hace así mira yo no a mí no me gusta cambiar lo que está bien por ejemplo agarrar un carro de esto y quitarle los aros y ponerle unos aros aftermarket yo siempre si es de la misma marca porque hay aros diferentes yo lo hago pero yo lo más que te puedo modificar un carro es cambiándole un sistema de cap quizá poniéndole que suene un poquito más ¿tú me entiendes? quizá que no se puede pero hay forma de hacer algún tipo de la configuración la configuración de la computadora que tú puedas tú sabes hacerle te iba con el rojo el tema de lo clásico hay unos rumores que el próximo gran clásico de Porsche es el Turbo S porque se dice que viene a su institución que va a ser Turbo GT porque la Cayenne cambió de Turbo S a GT que llegó ahora en 2024 mira tú sabes que Porsche tiene Porsche tiene cada dos años saca un carro exclusivo este año fue el Sport Classic ahora salió el ST que es un GT3 RS sin el wing de atrás el Touring el Touring pero ahora hay uno que se llama ST que es de cambio ok y tiene el motor del RS que es diferente al del Touring ahora dicen que viene una versión exclusiva del Turbo S yo me imagino que lo voy a ver ahora cuando vaya a Singapur porque nos enseñan lo que viene en los próximos años también y definitivamente el año que viene o el año de arriba viene nuestro supercar que es el 918 Spyder el anterior cada 10 años Porsche fue en el 2003 primero que es la GT primero carrera GT primero el el 911 el 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 GT el 9 el 959 no el el que corrió en Le Mans el GT1 si primero fue el GT1 luego fue el GT yo tuve uno espectacular lo vendí todavía está en el país no lo se vendió en Alemania se lo llevaron me arrepiento de haberlo vendido bueno ahora vale vale una fortuna una locura lo tuve que vender para poder seguir con el negocio claro después viene el 918 Spyder y el año que viene viene el nuevo ok el Mission X que beneficio tú como representante de la marca y dueño te da Porsche para el producto de la locación de ese próximo nada que me consigan uno si muy difícil uno quizás si pero yo tengo un grupo oye tengo los ST eso que salen ahora que es como un touring pero de cambio con el motor del RS suspensión del RS los frenos del RS sin la agresividad sin la agresividad del wind pero se parece más a un touring que hay uno por aquí ahí atrás creo que llegó uno ayer van a fabricar creo que son mil carros no me acuerdo mil mil cien yo tengo como seis clientes atrás de mí que me llaman interdiario y a mí nada me dieron un carro que yo pudiera decir es el mío el mío pero no yo lo yo lo lo suelto más para adelante porque al final yo tengo posibilidad de manejarlo de alguna manera los mismos clientes ven vamos de una vuelta o me lo prestan llévatelo pero tú estás en tu colección porque yo vi el rojo sí pero esos son viejitos yo de nuevo no 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 está coleccionando no 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 es que ya como que no me monto y después lo vendo Philly y Jacinto los dos me pueden que se ayuden en eso porque sabemos que Volkswagen cotiza en bolsa ajá Porsche como individual sí yo creo que también cotiza en bolsa se fue un IPO el año pasado se fue un IPO sí Volkswagen tiene acción en Porsche pero me dicen o no me dicen Betty según yo estuve leyendo la Porsche family son de los mayoritarios en Volkswagen también correcto entonces la gente dice no porque Volkswagen son los dueños de Porsche pero la familia de Porsche son también de los dueños de Volkswagen sí ellos mira ellos hicieron un merger hace un par de años donde Porsche como familia era accionista mayoritario no accionista minoritario de Volkswagen pero tenían como un veintipico veintipico por ciento del grupo sin embargo Porsche decidió entregarle a a Volkswagen la marca o las acciones de la marca aunque fuese independiente y crear un solo grupo aunque sean fábricas individuales aparte si hay alguna tecnología que se pueden compartir se pueden compartir pero aunque son todos motores todo diferente y la distribución en Europa de todos esos Porsche era de la familia Porsche o sea esos dealers la mayoría eran de la familia Porsche entonces ellos le pasaron eso al grupo Volkswagen pero ahora ellos tienen creo que el 52% sí porque ellos han ido comprando poco a poco acciones calladito feliz ellos tienen el 52% del grupo Volkswagen y de la familia Porsche o sea que ellos son el 52% dueño del grupo completo y tú compras acciones tú tienes acciones de Porsche no yo no tengo porque no me dejan ellos sacaron un grupo de acciones a vender pero se la compraron entre ellos pero yo digo de la que ya cotizan en bolsa no ni tiene acciones en general de ningún mercado americano no en algunos bancos de aquí ok pero no no como que yo nunca he sido muy yo sé que ustedes están en ese mundo de ¿qué tú piensas de Tesla? oye el tipo hizo un trabajazo con esa marca entiendo que ya como que él dio alante dicen que el que da alante da dos veces pero ya la tecnología la tecnología está cachinado y la calidad de los carros está floja he visto que ha bajado y he visto que también como que han tenido mucho problema de baja de precios que le ha bajado los precios eso te crea con los clientes imagínate que tú compras un carro en 10 y mañana vale 5 definitivamente Jacinto tú mencionaste que pero es una tremenda marca y obviamente en bolsa cotiza todavía sigue increíble aunque a veces no sé cómo él puede seguir cumpliendo con con todo pero el tipo hasta ahora el cumple es un genio no es un genio tú mencionaste que este es tu proyecto tú estás también con Jimmy Libre si menos que eso ya un venture totalmente diferente en qué otro tipo de negocio tú estás involucrado lo de Jimmy es más para mí como un hobby porque yo lo estoy ayudando obviamente pero nosotros tenemos dos proyectos que ya están en funcionamiento uno es turístico estamos construyendo una terminal de cruceros en Samaná que va a estar lista si Dios quiere a fin de año pero es un proyecto ¿cuántos años te tomó ese proyecto? mira yo empecé con eso de crucero o sea de crucero una terminal de crucero en Samaná se llama Samaná Bay Port yo no me sé los detalles pero eso suena como un palo impresionante nosotros teníamos yo tengo en el en el sector de cruceros tú has ido a Cayo Levantado yo sé nosotros empezamos con Cayo Levantado o sea la concesión de Cayo del lado de la playa que no es el hotel nosotros ahí le damos asistencia a los turistas ahí comen se pasan un beach day un día de playa si nosotros fuimos fuimos juntos cuando tomamos el botecito y cruzamos esa playa de ahí los baños hace mucho tú fuiste eso es hermoso hace 2021 ok tú viste ahí hay unos baños ahí hay comida eso lo hicimos nosotros o sea lo fabricamos nosotros te dimos profits Jacinto ahí los muchachos no ya Jacinto yo le tengo dos porches en mi casa como mismo en Cayo Levantado pues ya ahora ese negocio que tiene 15 años se convirtió en una realidad con una con una terminal de cruceros nosotros tenemos unos socios que son Shad Shad Logistics y la familia Shad que tienen más de 100 años en el sector de marítimo ellos son los representantes de DHL aquí ok y ellos tienen navieras de barco almacenes entonces entramos con ellos y empezamos a construir el año pasado una terminal de crucero que va a estar listo en octubre con capacidad de 10.000 turistas al día wow y cuántos turistas va a poder recibir semana entonces aproximadamente bueno nosotros tenemos más de 5 millones 4 millones no no el primer año tenemos una proyección de alrededor de 55.000 ah 55.000 acuérdate que al país entero vienen 10 millones de visitantes de los cuales turistas son como 5 o 6 entiendo yo digo no sé los números los números exactos pero yo vi que primero decían que eran turistas y después cambiaron a visitantes porque hay muchos dominicanos que entran y salen pero esa terminal tiene capacidad para recibir más de un millón de turistas al año va a tener la capacidad de recibir un millón de turistas que un turista diferente al turista es un turista que gata 100 dólares por día y que va a gastar su turista allá fuera de playa o salto al limón los haitices un turismo más ballenas o sea tenemos la ballena nosotros vamos a tener el turismo de cuando tú vas a la isla vírgenes que tú te paras en saint thomas tú te bajas tal Rolex si tú te quieres quedar en el barco que obviamente no es lo que el barco quiere ni lo que nosotros queremos como país y lo que hace la gente generalmente entonces tú le tienes que brindar opciones al turista para que se desmonte del barco entonces nosotros tenemos la terminal que va a tener piscinas restaurante comercio o sea de todo hasta boda tú puedes celebrar ahí que tú quieras merojan para tu boda ah bueno la podemos hacer allá tengo que conseguir candidatos primero los pasaremos por allá eso es más difícil mira y tenemos también todas las excursiones que van a salir de ahí callos levantados es una excursión porque acuérdate que esos barcos vienen a las 9 de la mañana y se van a las 5 de la tarde en un solo día entonces ahí van a poder hacer todas las excursiones que en San Maná hay más de 10 pueden ir al pueblo pueden ir a comer a las pizzerías locales a diferencia de un turista de crucero a un turista de hotel el turista de hotel que viene aquí no sale y dónde pagó en mi opinión el peor tipo de turista que puede ser un país a mí no me gusta decir eso porque yo tengo muchos amigos en ese sector pero pero es un all inclusive no para los hoteles buenísimo el tipo fue a una agencia en ponte que tú seas de Francia fuiste a una agencia en Francia te cobraron 500 dólares por tu viaje y dónde tú pagaste allá no y lo desperdicio entiendes tú vienes aquí y se quedaron en el hotel no te dejan ni salir del hotel mira el otro día un lío con unos turistas en un Uber ¿te acuerdas? que había un lío que salieron del hotel y lo tenían trancado adentro o sea no gasta en el pueblo o sea San Maná con esos turistas se va a convertir se va a dinamizar completamente totalmente totalmente diferente nosotros para mí deberíamos un país que recibir deberíamos recibir más cruceros todavía tú te vas a palacer las menores te puedo decir que de autoridad portuaria y no porque porque es amigo mío hay dos amigos míos que están dirigiendo eso ahí fuertemente están haciendo un trabajo increíble mira la terminal de cruceros que abrió Nueva en 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 ¿cómo se llama? hay una en Puerto Plata que abrió Nueva hay dos en Puerto Plata la que fue a abrir ahora a Binader Cabo Rojo Cabo Rojo está la de nosotros de San Maná fíjate que yo leí que este mes en Puerto Plata van a llegar casi 60 cruceros wow eso es un dinamismo increíble no que fuimos hace como un mes y yo vi Puerto Plata totalmente diferente o sea en cada lugar donde yo entraba a comercio local habían turistas comprando o sea que eso se dinamiza a la ciudad ese es un renglón y el otro que es otro renglón del cual tenemos una una sociedad y una participación con una empresa americana que se llama Blackstone no sé si tú la conoces que es dueña eso es un fondo claro tiene una empresa que se llama VFS ellos son los dueños de VFS el fondo de Blackstone y eso es donde tú vas a buscar tu visa americana ok la 360 ese centro que está ahí ok es de VFS ok entonces nosotros estamos haciendo eso mismo en todo todos los países todos los países donde hay un consulado y donde hay dominicanos como donde está la diáspora ok y ya arrancamos la semana pasada con la primera con el primer centro sea un centro de pasaporte visado todo tipo de en vez de tú tener que ir al consulado por ejemplo abrimos en Boston la semana pasada en vez de tú ir al consulado y pasarte el día entero el consulado y tengas que ir tres veces tú haces tu cita online tú vas al centro te cogen tu huella te cogen todo y te lo procesan lo procesan todo el gobierno el consulado es que autoriza si o no pero ya nosotros estamos abriendo en esta semana estamos abriendo dos más estamos abriendo Barcelona Caracas ya Boston abrió vamos a abrir tres más en esta semana como un plan piloto y la idea es que en un periodo de uno o dos años tengamos por lo menos 50 oficinas increíble a nivel mundial felicidad y es un negocio y es un negocio diferente a los carros super diferente la necesidad de servicio clarísima y esos centros oye son cosas como que dan mucho trabajo porque tenemos muchos años trabajando en eso pero lo ideal es que se haga bien transparente y que sea más beneficioso en vez de agregarle precio a si tú vas acá un pasaporte o una visa al contrario te estamos dando un servicio mucho más rápido y tú no tienes que pagar por él porque ya se te va a rebajar si el pasaporte costaba 10 pesos y el servicio cuesta 4 tú vas a pagar los 10 pesos pero te van a dar el servicio y tú no tienes que pagar los 4 pesos adicional que cueste el servicio excelente tú sabes Jacinto que hay muchos jóvenes que en el país que quieren emprender crear una marca desarrollar algo parecido a lo que tú has podido lograr con Poche es difícil emprender pero qué recomendación tú le darías a ese joven que quiere crear una traer una marca de afuera no crearla desde cero sino traerla importar esa marca y desarrollarla mira lo primero que tú tienes que ver es qué es lo que tú estás trayendo la trayectoria que tenga esa marca que no sea una marca nueva y una marca de carpeta yo sé que las marcas ya que tienen muchos años es muy difícil tú conseguirla porque ya existen ya alguien las representa pero la mayoría tú te acuerdas quizás hace 10 o 15 años habían 50 marcas de carro grandes compañías ahora hay 10 o 7 y han ido comprando ¿verdad? como grupo Volkswagen tiene como 15 marcas y esas eran 15 marcas que eran independientes antes entonces lo primero es qué es lo que tú vas a traer y qué es lo que tú vas a representar y de dónde viene y cuáles son los valores de esa empresa o sea si es una empresa nueva pero que los dueños son gente conocida o es una empresa eso es muy importante segundo tu trayectoria aunque seas joven tienes que haber tenido una trayectoria no te voy a decir 100% libre porque o limpia porque uno obviamente uno ha sido joven y comete muchísimos errores pero que sea que la gente sepa que tú trabajas con ética todo el mundo tiene amigos tú tienes amigos y tú sabes para qué da cada uno si un amigo amigo tuyo que se pasó 10 años bebiendo romo y saliendo de noche te dice mira viejo dame 100 mil dólares que voy a por un negocio está difícil espérate mientras que si hay un amigo tuyo que tú sabes que en la universidad es un tipo por el libro que se portó bien que es prudente que tú a veces le prestaste 5 mil pesos y el tipo te lo devolvió sin tu pedírselo entonces la trayectoria tuya tiene que ser muy importante por eso lo que tú hagas en el pasado se refleja en el futuro se refleja en el futuro definitivamente los errores que tú cometiste en el pasado no necesariamente son los errores que tú vas a cometer en el futuro pero siempre acuérdate que ah no pero ese si un tipo choca sin querer un amigo tuyo chocó y el papá chocó 20 veces y él nada más chocó una vez ah pero que ese hijo de ese hijo de fulano lamentablemente vivimos en un país muy pequeño si no hubiera sido peinado GA o Porsche Center como se llama hoy en día que hubiera estado haciendo Jacinto peinado yo a veces me hago esa misma pregunta no había plan te lo hago como pregunta gancho para un conocimiento de que cuando tú quieres llegar lejos el enfoque es clave tú no tienes en mente que tú hubieras hecho y tú me dices ahora porque a mí me pasa por la mente cuando uno ha tenido alta y baja oye voy a vender el negocio y ya voy a coger mi dinero y y voy o o mira me sobró un dinero déjame ver en qué lo voy a invertir como me pasó en el pasado en qué lo invierto qué hago tú puedes hacer negocio un evento yo por ejemplo que he hecho eventos de automovilísticos he hecho conciertos tú me entiendes pero me desconcentro de lo que estoy haciendo claro entiendes no tiene un plan B y le dedico tiempo por ejemplo esta mañana yo estaba con antes de venir aquí con un amigo mío que estamos haciendo un evento automovilístico aquí este año una carrera internacional aperísimo yo hace 10 años me meto de cabeza puedo invertir pero me meto de cabeza en cuerpo y alma salgo a buscar patrocinio me junto con todo el mundo hablo del evento lo primero que le dije esta mañana oye lo que voy a hacer yo me meto contigo pero yo no voy a hacer nada o sea yo te voy a ayudar pero yo no voy a estar yendo a 20 reuniones tocando puertas porque mi oficina que está atrás de ustedes si tú te puedes dar cuenta es un configurador de Porsche no tiene puerta o sea mi oficina mi oficina era allá arriba y yo la convertí en un salón de conferencia o sea yo no tengo oficina mi oficina es ese configurador que que me la vamos a decir no me la robé porque la hicimos nosotros la invadiste y cuando un vendedor viene con un cliente a configurar yo obviamente me paro y me muevo pero el cliente normalmente me dice no 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 espérate quédate aquí yo quiero que tú me des tu opinión de que tú crees de este carro que yo estoy armando y a mí eso me encanta todos los carros de los clientes la mayoría con mi equipo de venta que son uno uno duro lo armamos junto y lo que lo que hay que armar que no tienen todavía cliente porque yo tengo carros que me van a fabricar en abril ya y en mayo y hay algunos carros de esos que no tienen cliente todavía que uno busca el cliente ahora vamos a decir yo lo armo con mi equipo y y yo soy el que pido el carro ponle de este color por ejemplo ese carro lo armé yo ese carro lo armé yo ese que ese llegó y se vendió cuando llegó la mayoría de los carros que están aquí yo lo armo yo con mi equipo Ricardo que también vive la misma experiencia mía uno de mi de mi top salesman de aquí lo armamos juntos entonces esa es mi oficina tú me quieres ver yo no doy cita si alguien me llama mira que el señor peinado que una cita con usted bueno para qué para comprar un carro no que venga no no es para comprar un carro es porque quieren presentarle un proyecto yo viejo no estoy en proyecto de verdad enfoca está enfocado 100% es cierto que Hamilton un grupo de ingenieros está haciendo una pista en Punta Cana un circuito no eso es mentira aquí lamentablemente se pudiera hacer un tremendo autódromo pero no hay la voluntad empresarial para hacerlo si yo tuviera el dinero yo la hago o sea si yo tuviera el dinero para hacerlo o sea me meto como inversionista sí claro un circuito sí que no tiene que ser una pista de Fórmula 1 porque para tú hacer una pista de Fórmula 1 y tú traer un venue de Fórmula 1 tú tienes que tener un estado atrás o sea Vegas Miami que se le va a hacer New York Barcelona Madrid el gobierno sí porque un fee de una pista de Fórmula 1 cuesta 200 250 millones de dólares nada más el fee si traer una goma eso nada más lo puede hacer un gobierno claro porque el dinero que le saca a nivel turístico por ejemplo turismo lo pudiera hacer ¿entiendes? los empresarios hacen la pista y turismo mete ¿por qué? porque ¿cuánto dinero te va a generar? oh te pone en el mapa más de lo que estamos bueno oye te va a agarrar el país pero no hay como la visión de eso esa no es la visión que la hagan ojalá pero hablando de Fórmula 1 ¿cuál es tu equipo Jacinto? ¿tú sabes cuál es mi equipo de Fórmula 1? Porsche no Ferrari no porque Porsche no está Porsche viene el año que viene oye yo lo sabía yo corrí para Red Bull aquí ay no me digas y yo duré dos años corriendo para Red Bull yo traje el Fórmula 1 que vino al Malecón no sé si ustedes lo creen claro claro que sí yo fui que lo traje ese fue un evento que yo hice junto con un amigo mío y yo siempre he sido pro Red Bull pero yo tengo pilotos favoritos a mí por ejemplo Verstappen no me gusta ok Checo Pérez bien pero a mí me gusta Alonso claro y yo no soy de Mercedes pero si montaran Alonso en Mercedes yo estuviera feliz ¿entiendes? como Porsche no está en Fórmula 1 yo no puedo ponerme de marca que iba a estar yo por ejemplo cuando Alonso estaba en Ferrari yo era pro Alonso pro Ferrari me gustaba Vettel también me gustaba Vettel Vettel corrió en Red Bull full después se fue para Ferrari todos quieren irse para Ferrari porque es diferente el equipo aunque Red Bull es que estaba bateando pero para mí para mí ahora mismo si tú me das a elegir como están los equipos conformados yo prefiero Red Bull porque Ferrari o sea es competencia o sea yo no vendo Ferrari yo vendo Porsche Mercedes es competencia Hamilton para mí es un pilotazo pero no es mi tipo de piloto lo mío era Senna Schumacher Alonso de lo nuevo ahora me encanta Leclerc para mí es súper pilotazo tremendo piloto no es tanto que sea un duro manejando es como se comporta o sea Leclerc es un tipo que se comporta demasiado bien o sea y cae bien Verstappen es un tipo que cae mal y es un tipo que solamente piensa en él ¿entiendes? mira lo que pasó con Checo el año pasado o sea el tipo se portó malísimo viejo y eso por lo menos a mí yo dije oye este tipo no sirve o sea este tipo mira cómo se portó le dijeron que lo dejara pasar el tipo el año anterior ganaron por él porque agarró a Hamilton lo frenó en qué sé yo cuántas curvas le dio tres tablazos Checo Pérez y en una carrera para que Checo Pérez quedara segundo en el campeonato porque ya la había ganado no lo dejó pasar no o sea yo hubiera sido Checo Pérez y yo me voy ese mismo día yo me hubiera ido yo yo digo mire este tipo pero el tipo se quedó ahí qué sé yo qué pero yo apuesto para este año no sé el año que viene entra Audi el 26 este año yo creo que Red Bull va a seguir sí yo también creo con su dinastía ahora hay que ver a Hamilton eso va a ser eso va a ser hay que ver a Hamilton en Ferrari y Ferrari andaba bien lo que tuvo mala suerte yo yo no soy de equipo ahora a mí me encanta la Fórmula 1 yo era de Hamilton en Mercedes ahora soy de Hamilton cuando llega tú eres ahora de Ferrari te cambiaste me voy a cambiar no tengo que ver con eso viste te cambiaste de equipo que pensaste que nunca te iba a cambiar pero por el piloto porque tú sigues el piloto que al final es el piloto lo he ido a ver alrededor del mundo y es el que me gusta es el que te gusta antes de finalizar no puedo permitir que finalicemos en eso porque si no mi suegro me llamará la atención algún principio Jacinto que tú hayas aprendido de tu padre que quieras regalarnos oye la honestidad hermano aunque tú falles siempre di la verdad mi papá decía que la verdad cae parada si como dice la gente te tienes que poner el rabo entre la pierna y sentarte y pedir perdón hay que hacerlo y uno comete errores y uno y nunca deje que las cosas pasen si tú si tú eres el único que sabes que va a pasar y tú tienes una responsabilidad bajo un número de puede ser familiar no tiene que ser empresarial empresarial familiar lo que tú quieras un amigo ve primero o sea ve primero y dile mira va a pasar esto la semana que viene tengo un compromiso contigo sea familiar o lo que sea y no voy a poder cumplir al menos que te pase algo de emergencia que sea de causa mayor una causa mayor pero yo creo que si tú logras que la gente te tenga confianza aunque dicen que en la confianza está el peligro pero que por lo menos vean tu trayectoria y que tú eres transparente yo creo que eso te va a ayudar a abrir muchas puertas es lo que a mí me parece y nunca engañar a nadie nunca quitarle a nadie lo que le corresponde lo que le corresponde y aquí eso pasa mucho mucho negocio que tú vas y lo llevas a un sitio y cuando tú vienes a ver te lo robaron te quitaron la idea te robaron el negocio y eso es algo que yo la lealtad y la honestidad no la negocio o sea el que me engañó a mí en un negocio una vez ese no vuelve a hacer negocio conmigo jamás lista negra como tú estás bien todo bien porque no hay que pelear por dinero pero no yo te quería hacer una última pregunta también tú mencionaste que tú tuviste varias marcas en un punto diversificar o quedarte con un solo producto y darle con todo ese producto porche no lo cambio por nada es más me arrepiento de no haberlo de no haber tomado la decisión antes tuviste un momento donde tú lo pensaste y no lo ejecutaste sí pero era por la pasión porque yo tuve Ferrari pero fíjate Ferrari se fue del país no ha vuelto oficialmente jamás y quizás no vuelva nunca porque el país para ellos es muy pequeño el mercado es muy chiquito lo importan lo traen de Panamá lo traen de Venezuela el tema son los talleres y los seguros el tema son los talleres el otro día discutí con uno que me dijo que él tenía un taller oficial de Ferrari y yo le dije búscame la carta si tú me buscas la carta oficial de Ferrari nombrándote a ti como un taller oficial yo te creo la estoy esperando en un post se creó un hashtag de no guarantee con los Porsche quizás tú lo has visto en alguno grupo no guarantee ah ya 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 cuando están vendiendo cuando son importados o son usados le dicen no guarantee y eso fue algo hasta con una carita mía de un sticker pero yo le dije al tipo oye esos Ferrari no tienen garantía sí demuéstrame no mira eso yo creo que el que vaya a comprarse un carro europeo de esta gama si no tiene capacidad o sea no lo aseguran o si no tiene la capacidad de que tenga garantía de fábrica para mí Winston Cordero no es una inversión inteligente y mira la garantía de nosotros son 15 años no sé si tú lo sabías tú puedes extender la garantía de tu carro ¿qué año es tu carro? 2020 tú tienes hasta el 35 no pues lo voy a tener hasta el 35 tú pagas mil y pico de dólares al año y tú le sacas garantía hasta 200 mil kilómetros eso no lo tiene no no eso y quién es imposible para mí meterle 200 mil kilómetros ni cuando tenga 30 años el carro va a tener 200 mil kilómetros bien o sea que por eso te digo eso es muy importante o sea cuando tú ves lo que tenemos en la parte de atrás de aquí que es nuestro taller nuestro técnico que salen de viaje mensual entrenamiento piezas servicios o sea oye eso no es un taller un patio con tres elevadores o sea esos tipos están entrenados para carro eléctrico nosotros tenemos ahí un área de emergencia para carro eléctrico que si pasa algo con algún carro se mete ahí adentro y el carro tú lo inundas es la única manera de tú apagar un carro eléctrico inundándolo o sea que cuarentena tenemos un área de cuarentena o sea no es nada más es muy chulo venderlo tú dices carro eléctrico Taycan sí o sea los carros eléctricos per se la marca que viene ahora los carros eléctricos per se tienen un tema gracias a Dios lo de nosotros no que si en algún momento el carro coge fuego la única manera de apagarlo es que la batería quede abajo del agua ok por horas entonces te exigen para poder vender los carros si hay un técnico trabajándole a uno porque no es que se te va a prender en fuego tú andando en él es si te están manipulando la batería o están haciendo alguna prueba ahí hay un área de cuarentena donde tú metes el carro y lo inundas ok se perdió pero no hubo ningún tipo de ok pero eso no ha pasado en ningún lado o sea que eso no importa bueno Jacinto dame unos peces de este carro ahora mismo a ver si tomamos la decisión Jacinto muchísimas gracias por esta gran conversación para nosotros yo creo que de mucha edificación mira yo estudiaba en el colegio que estaba ahí al frente en el de la católica y para mí es un sueño o sea yo pasaba por aquí luego del colegio y no solamente el camino entero no entraba no no entraba era muy pequeño y solamente era con el cuello mirándose acá yo creo que todos los niños del país cuando pasaban por ahí miraban por acá o cuando pasamos porque para mí estar aquí es como estar en la fábrica de Willy Wonka así que muchísimas gracias sé que es un podcast que las personas van a aprender muchísimo quizás muchas personas no saben que tú eres básicamente self-made self-made con mucha ayuda desde el principio con un empuje algo muy importante que me ha hecho tomar muchas decisiones positivas y cambiar ya desde hace muchos años mi hermano trabaja conmigo somos socios aquí en el negocio y aporta muchas ideas creativas que yo no tenía entonces ahí tuve la importancia de la continuidad y de la generación nueva que viene y obviamente oye a veces discutimos y él tiene la razón yo a veces creo que soy yo que sé pero él tiene la razón entonces ya lo que yo he aprendido es a dejarme llevar y con la experiencia que yo tengo y también la que él tiene y lo que él ha aprendido o sea él ya conoce el negocio desde la A a la Z o sea que para mí eso nos ha ayudado a también poder diversificarnos y hacer negocios nuevos porque ya él también puede traer negocios diferentes otra generación yo le llevo 15 años y otra generación entonces tú sabes podemos podemos interactuar convivir en el negocio y también hacer el negocio crecer que es lo importante definitivamente y esperamos que este es el inicio de una amistad que podamos seguir cultivando que pueda crecer y Dios te bendiga viejo muchísimo éxito gracias a ustedes yo les deseo mucho éxito a ustedes tres y lo que ustedes necesiten de parte mía algún lo que sea yo ustedes saben que ya yo estoy ahí sin puerto y tienen mi número te caemos un cafecito y entramos directamente a la oficina y vengan cuando quieran o sea esto es aquí hay internet aquí hay co-working aquí la idea es que sea un área un espacio abierta que cliente o no cliente puede venir esperar una reunión o juntarse aquí a veces vienen y se juntan con alguien en una reunión y lo vamos a ir mejorando lo que viene en los próximos años de showroom como a lo que lo vamos a llevar es definitivamente impresionante genial muchísimas gracias 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 NITI señor que pasa gracias gracias por todo